Ay corazón, no me hagas sufrir Ay corazón, no me hagas llorar Porque la pasión llena de ilusión Corre por mi nena, soltando los ríos de este loco amor Ay corazón, no me hagas sufrir Ay corazón, no me hagas llorar Vuelve junto a mí No me hagas esperar Tu cama está vacía, llorando con ausencia en mi soledad Soy aquel que juró nunca olvidarte El esclavo de tu amor, tu fiel amante Soy el fuego de la hoguera de tu corazón El que guarda el secreto de tu amor Hoy galopa en mi pecho tu recuerdo De su capucho ardiente en soledad En esta triste nochecita de nostalgia Tu me dices que lo nuestro no va a amar Ay corazón, no me hagas sufrir Ay corazón, no me hagas llorar Porque la pasión llena de ilusión Corre por mis penas, soltando los ríos de este loco amor Ay corazón, no me hagas sufrir Ay corazón, no me hagas llorar Vuelve junto a mí No me hagas esperar Tu cama está vacía, llorando con ausencia en mi soledad Cumbia Ay corazón, no me hagas sufrir Ay corazón Soy aquel que juró nunca olvidarte El esclavo de tu amor, tu fiel amante Soy el fuego de la hoguera de tu corazón El que guarda el secreto de tu amor Hoy galopa en mi pecho tu recuerdo De su capucho ardiente en soledad En esta triste nochecita de nostalgia Tu me dices que lo nuestro no va a amar Ay corazón, no me hagas sufrir Ay corazón, no me hagas llorar Porque la pasión llena de ilusión Corre por mis penas, soltando los ríos de este loco amor Ay corazón, no me hagas sufrir Ay corazón, no me hagas llorar Vuelve junto a mí No me hagas esperar Tu cama está vacía, llorando con ausencia en mi soledad Y estamos bailando con su grupo Dimensión Y un sabúr Música 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 Gracias por ver el video.